Música Oh, 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 oh Ey, 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 ey Oh, 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 oh Ey, ey, ey Quiero decir que tú eres mi vida y que jamás Olvido tu sonrisa, tu forma de andar Si tú me pides más, yo más te voy a dar Y cuando peor te vaya más te voy a amar Quiero que recuerdes que no te quiero perder Porque tú eres mi amor y eres mi mujer Que si te vas me vuelvo loco Si te vas no sabré qué hacer Por eso báilame, eh, 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 eh Deseosa báilame, eh, eh, eh Por eso báilame, eh, 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 eh Quiero rozar tu piel, oh, oh Por eso báilame, eh, eh, eh Deseosa báilame, eh, eh, eh Por eso báilame, eh, eh, eh Quiero rozar tu piel, oh, oh, oh Si tú quieres yo te doy mi corazón Y cuando sientas que ya no es inter amor Olvida el pasado y deja que Esta noche yo rozé Por eso báilame, eh, 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 eh Deseosa báilame, eh, 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 eh Por eso báilame, eh, 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 eh Quiero rozar tu piel, oh, oh, oh Por eso báilame, eh, 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 eh Preciosa báilame, eh, 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 eh Por eso báilame, eh, 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 eh Quiero rozar tu piel, oh, 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 oh Y en todas Ángela Y en todas Ángela Y en todas Ángela Y en todas Ángela Por eso báilame, eh, eh, eh Quiero empezar una sem replicate Por eso báilame, eh, 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 preciosa báilame, eh, 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 por eso báilame, eh, 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 quiero rozarte un fiel, oh, 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 por eso báilame, eh, 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 preciosa báilame, eh, 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 por eso báilame, eh, 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 quiero rozarte un fiel, oh, 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 oh Sigue bailando